Insetec Multimedia colabora con los emprendedores. Saludos, muy buenas noches, por fin es lunes, una semanita más aquí en Popular Televisión, emprendedores como todos los lunes a las 9 de la noche. Hoy les voy a invitar a conocer un proyecto que algunos de ustedes, ya mayores, ya de edad, de edad, vamos a decir de edad, se recordarán de la figura que había en las estaciones de tren, que era el señor maletero, el señor que llevaba las maletas a los viajeros, que te la cogía al principio de la estación y te la llevaba hasta el propio barón donde tú ibas a viajar. Bueno, de esto han pasado unos pocos años, unos pocos años, a lo mejor no tantos, pero sí de unos pocos. Y hoy les voy a presentar a dos jóvenes emprendedores que tienen un proyecto que en definitiva viene a ser la alternativa del 2017 a esta figura que yo les comento, que era el señor maletero que enceranaba la vida llevando las maletas. Y claro, pues, por los tiempos cambian y evolucionan muy rápidamente. Y hoy está con nosotros Rafael Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Y Cristian Antuñano. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Eso no lo conocíais vosotros, este señor de las maletas. No, no llegamos a conocer. No llegasteis a conocer. Nos quedamos un poquito lejos. Rafael y Cristian fueron estudiantes, se conocieron hace ya tiempo. ¿Cuánto hace que os conocisteis aproximadamente? Un par de años, yo creo. No tanto, no tanto. No mucho, no mucho. Estudiáis empresa los dos y un buen día vais a uno de los seminarios estos o de los... El máster. El máster te hace el CISE, ¿no? El CISE. El CISE, el máster de emprendimiento. Exacto. Y ahí, bueno, contactáis y compartís el sueño, ¿no? Compartís el sueño de hacer algo. De hacer algo cuando terminéis la carrera que no sea esperar a presentaros a una plaza de funcionarios. Sí, bueno, estudiamos juntos en el máster de emprendimiento, entonces ya de entrada tenemos la predisposición a crear algo y un día, pues sin haberlo previsto antes, pues coincidimos en una idea, nos gustó a los dos y empezamos a trabajar juntos y hoy estamos con Driver. Estamos con Driver, pero para llegar a Driver, habéis pasado por un proceso de descartar seguramente algunas otras iniciativas o algunas otras ideas. Estudiar, trabajar, hacer muchos números, ¿no? Me imagino, ¿cómo ha sido este proceso? Sí, nosotros, bueno, en el propio máster, en una sesión, pues empezamos a pensar sobre qué tipos de modelos de negocio podríamos llegar a desarrollar y empezamos a comprobar un poco modelos de negocio relacionados con el transporte, porque el sector logístico veíamos que era un sector potente para introducir un negocio, empezamos a detectar que había un elevado número de aeropuertos desfasados en el país y se nos ocurría, se nos empezó a ocurrir alguna manera para intentar conectarlos con algún medio de transporte, ¿no? Evidentemente, pues al principio se nos ocurrió, al principio, pues los aviones o cualquier tipo de transporte que pudiéramos aplicarlo para estos aeropuertos, evidentemente los costes eran excesivos y a partir de ahí, pues empezamos a estudiar nuevos fenómenos que veíamos en Europa y en el resto del mundo que se basaban en economía colaborativa. Veíamos que era una oportunidad de negocio importante porque en los próximos años muchos negocios se van a basar en la economía compartida y empezamos a relacionar un poco en el transporte, empezando a estudiar, pues, Blaulacar, Uber... Un poco lo que ya funciona. Exactamente. Y, bueno, pues vimos que el sector del transporte basado en economía colaborativa estaba bastante colapsado con Blaulacar a la cabeza en el transporte de personas, y detectamos que había un nicho específico en el transporte de mercancías, de objetos, que todavía no estaba explotado. Entonces decidimos enfocar el negocio por esa vía. Qué bien. El tema del transporte y de la movilidad, ¿no? Bueno, un sector que parece que va a transformarse en los próximos años muchísimo. Hemos visto, el otro día me decía mi suegra, dice, ¿cómo es posible si he oído que el coche sale del garaje solo? No, es que yo le doy, dice, yo le doy y sale solo. Bueno, estamos en un momento en el que las generaciones, las diferentes generaciones, prácticamente te alucinan, ¿no? Alucinamos todos, ¿no? Un poco. Unos más que otros. Y, Cristian, ¿cómo veis un poco, bueno, Driver, en definitiva, en qué consiste Driver? Bueno, Driver es una plataforma que va a unir a las personas que viajan, tanto viajes esporádicos como viajes de diario, con las personas que necesitan enviar un paquete, grande, pequeño, mediano, todo tipo de paquetes. Entonces, aprovechando el viaje de ese conductor, se envía el paquete y los dos ganan. La persona que conduce reduce sus gastos de viaje y la persona que envía se beneficia de un envío mucho más rápido y mucho más barato. Sobre todo rápido, porque al final hablamos de que la duración del viaje es lo que se tarda en entregar el producto. Y esa persona que yo, por ejemplo, voy a Madrid y entonces voy solo en mi coche, pero puedo llevar dos o tres paquetitos que me tepan en el coche. Exactamente. Y por eso, pues, me dan un dinerito, ¿no? Sí. Un dinerito. Por paquete. En el momento en que tú decidas ir a donde sea de viaje, puedes entrar a nuestra plataforma, pones tu viaje, lo, digamos, lo publicas. Sí, sí. Y luego habrá personas de diferentes puntos cercanos a ti que se interesen por ti, ya no solo desde tu origen, sino probablemente desde los puntos que vayas recorriendo. Claro. Pues se interesen por el viaje que estás realizando. Voy a Bilbao, pero puede haber alguien que en Castro les interese. Con el interese. Exacto. Y luego ese paquete, esa caja, ese objeto, al final del trayecto, ¿a quién se lo entrego? ¿O cómo esto todo es cuestión de quedar con alguien o depositarlo en algún sitio? De momento se entrega a la persona que puede ser tanto la persona que la ha enviado como una tercera persona. Eso se acuerda, se acuerda tanto el lugar como el horario, el precio, todo se acuerda entre las dos partes. Pero sí que estamos estudiando desarrollar una cadena de lugares en los que se puedan entregar y recoger los paquetes. Porque al final todo el mundo trabaja, la gente tiene sus propios horarios. O sea, como una especie de puntos donde se pueda depositar el paquete. Exacto. Y allí pueda ir la persona a recogerlo. A recogerlo o a dejarlo. En un determinado horario. Exacto. Mientras esté el comercio, sea cual sea, mientras esté abierto, se puede realizar. Sí, bien. Driver pretende ser flexible en los horarios, en los precios, todo. Sí que es verdad, pero que la próxima implementación que queremos hacer precisamente son esos puntos. Porque también somos conscientes de que a lo mejor o bien no conoces la ciudad a donde te vas a dirigir o la calle. Y bueno, pues sí que es verdad que teniendo ahí un punto en concreto donde puedes dejar el objeto y luego la otra persona lo recoja, pues aporta esa facilidad. Es decir, estamos hablando de, por un lado, economía colaborativa, por otro lado estamos hablando de tecnología de última generación. Y con esas dos patas fundamentales se construye el proyecto. A partir de ahí me imagino que una vez que, por cierto, se presenta, de inmediato, el día 4 de abril lo presentáis en Sociedad. Sí. Esto es importante. El día 4 de abril. ¿Dónde va a ser la presentación? Bueno. ¿Tenéis ya algo previsto? Se puede, yo creo que podríamos presentarlo en el Palacio de Amadalena. Hay posibilidad de presentarlo allí. No lo sabemos todavía, ciencia cierta, pero sí que hay opciones. Y para todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, ¿cómo ellos pueden saber exactamente dónde va a ser esa presentación? ¿Cómo se puede enterar la gente? Bueno, nosotros lo vamos a publicar en las redes sociales. En las redes sociales a través de... Facebook e Instagram, que estamos muy presentes. Y luego también visitar nuestra página web, driver.es. Driver.es. Bueno, pues ya está. Por si acaso les interesa acudir a la presentación en Sociedad de esta plataforma, de este proyecto tan bonito y tan interesante. Y yo creo que tan útil por sencillo. Porque parece sencillo. Hay que hacerlo, ¿no? Lógicamente, pero bueno, parece sencillo porque es una necesidad que yo creo que te puede ser satisfecha mediante este producto o proyecto vuestro. Es decir, estamos en dos, digamos, podríamos decir, dos puntales de lo que va a ser un poco el futuro más inmediato. La economía colaborativa mezclada con la tecnología. Sí, sí que nosotros lo que hemos detectado es que en los próximos años la economía colaborativa va a ser un modelo de negocio muy aplicable a muchos sectores. Y sobre todo al tema de logística y de transportes. A día de hoy mueve miles de millones de euros y apenas tiene cinco o seis años de vida. Los estudios de diversas escuelas de negocio dicen que de aquí a los próximos 15 años se va a multiplicar muchísimo el volumen de transacciones por este tipo de modelos de negocio. Y sobre todo, pues, como digo, en el ámbito del transporte, sobre todo aplicado al ámbito de mercancías, en los próximos años van a surgir este tipo de iniciativas colaborativas un poco para abaratar los costes. Sí, digamos que ha ido un poco por fases, ¿no? Primero, dentro del transporte se comenzó con Blablacar o otras aplicaciones como era Uber, como es Uber, en el transporte de personas. Y ahora ya estamos dando el paso al transporte de paquetería y de cualquier tipo de mercancía, que es el siguiente paso y el que se está desarrollando. Y, bueno, nosotros apostamos fuerte por ello. Y luego también me imagino que a medida en que vayáis comprobando y un poco testando el día a día, pues el proyecto se irá refinando, se irá desarrollándose, ¿no? Porque como estamos ante un proyecto abierto, es decir, estamos en tecnología, es decir, que hoy si vais detectando, por ejemplo, pues ajustar, ¿no? Me imagino, ir ajustando. Sí, nosotros tenemos ya incluso alguna implementación ya preparada que estamos desarrollando. Y, bueno, yo creo que la implementación más importante que tenemos, que esperemos poderla realizar dentro de este año, es introducir también autónomos y personas profesionales del transporte para que puedan ser capaces de obtener más eficiencia dentro de sus envíos y de sus vehículos. Porque sabemos, a ciencia cierta, que hay muchos vehículos de autónomos que van por debajo del 80% de carga. Entonces, queremos introducirles dentro de driver y darles una palanca más de eficiencia y que puedan tener mejores resultados. Es decir, que complementar un poco el modelo tradicional, digamos, ¿no? Eso es. Con esta otra iniciativa vanguardista, ¿no? Sí, exactamente. Para que, en definitiva, se beneficie todo el mundo. Claro, hemos visto también que el transporte entre particulares, hay que apostar fuerte por él, pero también vemos que hay que acercar a los autónomos a los particulares, que igual no se conoce tanto. Entonces, creemos que es la mejor manera de que se conozcan entre ellos, a través de driver. Es decir, entonces, por un lado va a estar todo el que quiera inscribirse, por decirlo de alguna manera, en la plataforma, y luego el usuario también, ¿no? Puede entrar y inscribirse o simplemente apuntarse a un viaje con reto, ¿no? O a una necesidad concreta, ¿cómo va a ser un poco esa estructura? Sí, pues cualquier usuario o particular que quiera bien publicar un objeto y buscar un conductor, o bien publicar un viaje y buscar algún objeto que quiera transportar en ese viaje, simplemente entra en la plataforma y en función de ser el usuario o el conductor, pues se registrará en la plataforma y entonces ya publicará su viaje o su objeto. Y a través de la propia plataforma, nosotros, como medio intermediario, a través de la plataforma se pone en contacto con la otra parte, para poder realizar bien el viaje o el transporte. Todo va a ir a través de la plataforma. Ellos se ponen en contacto a través de un chat, un chat directo, en donde se podrán especificar el objeto, las condiciones del viaje y todas las características del recorrido. Y cualquier cosa, cualquier cuestión podrán hablar en tiempo real. Ahí aparece un poco el tema este de los controles, de la seguridad, de la letalidad, es decir, que esto cada vez está mejorando más, pero que la gente se pregunta, sobre todo la gente, digamos, ya de una generación que no lo ha usado, que es nuevo para ellos, los chicos y las chicas jóvenes, pues bueno, están mucho más familiarizadas con viajar a través de este tipo de plataformas. Pero, es decir, los miedos, ¿no? Los miedos, ¿no? Sí, sí que es verdad que somos conscientes de ese caso. Evidentemente, la idiosincrasia de la economía colaborativa es la confianza, como todas las plataformas, ¿no? Aparte de ello, nosotros actualmente estamos negociando una serie de microseguros para aplicar a los portes de transporte, para que el usuario, cuando vaya a hacer el porte o el viaje, pueda acceder a ese microseguro y poder asegurar la mercancía y poder dar ese plus de confianza también o de seguridad. Claro, nosotros identificamos a todas las partes. Nosotros tenemos a todas las partes muy bien identificadas. Esto es importante, ¿no? Claro, nosotros lo que queremos es que no solo que se base en confianza, sino que realmente nuestros usuarios sientan que la persona con la que están conectando, que están hablando, es real y que no les van a estafar, por decirlo así. Que les da confianza. Exacto. Nosotros lo que buscamos es un modelo basado en, digamos, calificaciones, ¿no? Comentarios, como se basan ahora en todas las plataformas. La gente puede comentar, me ha ido bien, me ha ido mal, entonces la gente puede interactuar ahí. Y cualquier dificultad o cualquier falta de ética automáticamente se desestima. Exacto. Exacto. Nosotros, al tener todos los datos de las personas que están dentro de la plataforma y realizando los diferentes acuerdos, pues somos capaces de identificar cuando hay algún problema. Esa es un poco vuestra tarea, ¿no? Sí. Vuestra labor de ir dando esa confianza. Exacto. Que es básica, ¿no? Es decir, ya tenemos una tercera patita. Tenemos la economía colaborativa, tenemos la tecnología y tenemos la confianza. Sí, al final nuestra mayor tarea es acercar la economía colaborativa a la gente de ahora, que la gente de ahora confíe en la economía colaborativa, que se puede usar, que se usa ya y que se puede aplicar a nuevos sectores, que ahora dentro del transporte de personas ya nos parece normal, pero hay que abrirse a nuevos mercados, nuevos sectores. Dentro de lo que es el sector de la logística y todo esto, bueno, pues luego viene toda la parte de cómo vamos a gestionar todas estas innovaciones, ¿no? De que el coche vaya por un lado, es decir, toda esa parte yo creo que vienen ahí unos años importantísimos, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, los vehículos sin conductor, cómo se va a regular, a la normativa, es decir, yo creo que es un sector que tiene, hay un potencial enorme, ¿no? Sí, bueno. Y que van a surgir muchas posibilidades de negocio en torno a todo esto, ¿no? Sí que es verdad que en los próximos años muchas instituciones y gubernamentales, etcétera, se van a terminar adaptando a este tipo de modelos de negocio. Lo hemos visto recientemente en el caso de Blaulacar, con ese fallo favorable en contra de Confebus, de la Confederación de Autobuses, y eso va a marcar un precedente, tanto para el transporte de personas como el transporte de paquetería con el paso de los años. Y, por supuesto, eso marca un precedente también en la economía colaborativa general para cualquier tipo de sector, remarcando que es un modelo de negocio de futuro y que año tras año, generación tras generación, va a tener mucha más actividad. Al final son nuevos retos lo que viene, que los coches anden solos, que luego puedas controlar desde una aplicación, al final son nuevos retos a los que tenemos que ir adaptándonos. Y yo creo que… Y tanto, y tanto. Y tanto, pero con todas las dificultades que siempre han ocurrido, que no es que las inventemos nosotros ni las hayamos descubierto, ¿no? La gente que vivía en Altamira, pues me imagino que en tubo lo pasa lo suyo también, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que siempre hay resistencias a lo nuevo, a la innovación, ¿no? Y a salir un poco de esas zonas que nos hemos hecho confortables, ¿no? En una zona en la que, bueno, yo esto lo he hecho toda la vida y entonces pues me ha funcionado y por qué ahora voy a cambiar, ¿no? Pero claro, lo que estáis comentando, el tema del transporte de personas ha demostrado que va por ahí, ¿no? Claro, ya es parte de la vida normal de todas las personas. El Belblacar ya es una alternativa al autobús de lo más normal. Hace unos años igual no, pero ahora ya se habla de Belblacar como si habláramos de cualquier compañía de autobuses. Es verdad, es verdad. Y es curioso porque a la vez la tecnología, a mí me da que, me ayuda a reflexionar esto, está potenciando la colaboración. Es decir, está generando modelos como es este de la economía colaborativa, ¿no? Así que de algo que parecía tan frío, tan distante como es la tecnología, está sirviendo para acercar a las personas. Y para, probablemente, pues recuperar fórmulas de hace mucho tiempo que, salvando las distancias, era el hacer autostop. Exactamente. El autostop 3.0. Antes hacías autostop y la gente te paraba sin ningún problema, ¿no? Sí, claro. Sin ninguna dificultad. Entonces, era algo que, de alguna forma, esto es un poco parecido, pero con un poco de dinerito por medio. Sí, el autostop le haces sentado en casa con la aplicación buscando al conductor. Claro. Y le eliges, además. Claro. Pero, en definitiva, me refiero un poco a eso, a que entonces había confianza, ¿no? Para acoger a una persona significaba que, bueno, pues que no había... Luego vinieron los tiempos de los miedos y de la desconfianza. Pero esto es un poco como recuperar esa parte que yo creo que es muy bonita y muy interesante, ¿no? De ayudarnos entre nosotros, ¿no? Sí, sí que es verdad que, como bien dices, la tecnología interrelaciona cada vez más a las personas y les acerca más este tipo de cambios de mentalidad, ¿no? Por así decirlo. Y lo vamos a ver, lo estamos viendo ahora, y lo vamos a ver sobre todo generación tras generación, que ahora los más jóvenes, pues siendo ya adolescentes o críos, ya están manejando los teléfonos móviles y usando determinadas aplicaciones. Estos chitos y estas chitas, ¿a dónde llegarán con 25 o con 30 años, no? Los que tienen ahora 6, 8, 10, ¿no? Claro, porque a nosotros nos parece fascinante todas estas evoluciones, ¿no? Nosotros, cuando nosotros nacimos, no había estos teléfonos, no había smartphones, no había nada. Ellos han nacido con ello. Claro. Yo, mi primo pequeño, que suele estar con nosotros mucho, tiene dos años. Ya enciendes, bloquea, mueve el teléfono, busca los juegos. ¿Qué me dices, sí? Y como te dejas el teléfono en la mesa, te lo enciendes. Te lo programa. Te lo... La verdad, este es un poco el tiempo que nos ha tocado vivir y es fantástico. Bien, pues el día 4 de abril tenemos hoy este privilegio de poder ser un poco, bueno, pues primicia, en primicia en esta información acerca de la presentación de Driver el día 4 de abril, que todavía queda un poquito, pero bueno, irán conociendo exactamente el lugar, la hora, todas las características de la presentación. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Próximamente. Santander acelera sobre todo, que es con lo que vamos a compartir el lanzamiento, que es un programa en el que estamos metidos, que está el Ayuntamiento de Santander, está el Banco de Santander y está la Escuela de la Organización Industrial, y bueno, de la mano de ellos vamos a lanzarlo. Estupendo. Que son un poco también una especie de apoyo para vosotros, ¿no? Que os han ayudado en todo este proceso. Sí, en los últimos meses la verdad es que nos ha proporcionado muchos asesores y muchos contactos y nos han tutorizado sobre todo en la aceleración del proyecto para poder lanzarlo y lanzarlo bien. Y sí que es verdad que ha sido un apoyo muy importante, muy importante. Junto también con Sodercán, que inicialmente también apostó por nosotros. Y sigue apostando. Y sigue apostando también. Pues la verdad que tener el apoyo ya de determinadas instituciones detrás, pues te dan un bagaje importante. Es muy importante porque no cabe duda que los comienzos son los más difíciles y los que más cuestan. Una vez que ya estás un poco metido en la dinamita de... Porque luego, claro, estamos hablando de que el proyecto es un proyecto emprendedor, es un proyecto... Pero que luego va a ser un proyecto empresarial. Que es otro saltito diferente, ¿no? Que se convierta en una empresa y en una empresa viable y rentable, ¿no? Y rentable. Que es un poco vuestra, me imagino, vuestra ilusión y vuestra esperanza. Y de lo que a nosotros nos gusta, que es el mundo de las empresas, que es lo que hemos estudiado, ¿no? Pues qué cosa más bonita poder haber desarrollado tu propia empresa y poder trabajar y... Y aportar a la sociedad... Ayudar a la sociedad a que puedan desarrollarse mejor, igual que nosotros. Tenéis toda la vida por delante. Rafael y Cristian, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra aportación a este mundo tan apasionante que es el emprendimiento y que es, en este caso, el mundo del transporte de personas, de mercancías, de cosas. Y quién sabe mañana de té. Muy buenas noches a los dos. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues, hasta la próxima semana aquí, emprendedores, que nos volveremos a encontrar. Feliz semana a todos. Y en CETEC Multimedia colabora con los emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!